Nuevamente los máster del fútbol llegaron hasta la cancha sintética para demostrar que ni el frío clima que por estos días se evidencia en la ciudad, ni el tiempo que va pasando, ni el cansancio luego de intensas jornadas de trabajo, es impedimento para sacar a flote todo su potencial, que en medio de las porterías se hace el detonante de goles y jugadas. Las cámaras de capso se han desplazado hasta la cancha sintética de la unidad deportiva Porfirio Barbajacov del municipio de Santa Rosa de Osos para cubrir el torneo fútbol 8 Señor Máster que se desarrolla aquí en el municipio y a esta hora de la noche me acompaña Robert del equipo Talole Mac, Robert muy buenas noches y cuéntenos hace cuánto que participa del torneo Señor Máster. Buenas noches, espero que se encuentren bien, yo llevo ya dos años jugando este torneo, el torneo pasado todo el año y medio de este, vengo de una lesión entonces apenas llevo dos partidos jugados con este equipo que es Talole Mac, vamos ahí como regular, somos de media tabla. Es importante también que le contemos a los televidentes cuáles son como las aspiraciones o las proyecciones que tiene el equipo Talole Mac, a pesar de que en este momento pues se encuentra en la mitad de la tabla pero apenas ya estamos jugando la novena fecha y las aspiraciones también supongo que son grandes Robert. Pues la idea de nosotros te digo que es venir a hacer deporte, nosotros somos un grupo de amigos que sacamos un equipito hace dos años y venimos a hacer deporte, nosotros no venimos aquí ni a competir a alta competencia porque aquí hay equipos demasiado buenos, aquí están por ejemplo los amigos, Entre Ríos, Chelsea, son equipos muy competitivos, el de nosotros para venir a hacer deporte que hacía mucho rato no jugábamos. Pero también adicional a eso también hay aspiraciones como tal dentro de las proyecciones del equipo ¿no? Sí claro, pues la idea es pasar así que era cuartos, así como el año pasado que llegamos hasta cuartos, ojalá este año nos vaya mejor y lleguemos más lejitos. Bueno Edwin, esta es la información que se origina desde la sintética de la unidad deportiva Porfirio Barba Jacob, seguiremos informando todo el acontecer deportivo en esta ocasión con el torneo Señor Master. Seguimos llevando toda la información deportiva del torneo Señor Master desde la sintética de la unidad deportiva Porfirio Barba Jacob en el municipio de Santa Rosa de Osos. En esta oportunidad me acompaña Andrés quien juega en el equipo Los Amigos que está disputando esta novena fecha contra Entre Ríos. Andrés, muy buenas noches, contanos hace cuánto participaste de este torneo Señor Master. Buenas noches, llevamos más o menos tres años con este equipo, la participación muy buena, o sea nos acoge a todos los mayores de 35 años, esto es unión para todos y sí muy bueno, este deporte es lo mejor, hay que estar con las amistades y con todo, salimos y disfrutamos con los hijos, con todo y todo muy bueno. ¿Cuál es la actualidad del equipo Los Amigos transcurrida pues esta novena fecha que dentro de contados minutos terminará? Vamos de segundos creo, vamos de segundos en el torneo, hasta el momento vamos invictos, en este momento pues vamos perdiendo, vamos a dar la idea de remontar y bregar aunque sea empatar. Edwin, esta es toda la información que se origina desde la sintética de la unidad deportiva Porfirio Barbajacov, seguiremos informando en una nueva oportunidad, muy buenas noches. Los 13 equipos, 12 jugaron y uno reposó esperando una semana en la cual desquitarse de los días de descanso. Otro de los equipos que participa en el torneo Señor Master es el club Charruas que en este momento se encuentra en plena competencia y en esta oportunidad me acompaña Omar, Omar muy buenas noches y cuéntenos hace cuánto participa de este torneo Señor Master y hablarnos también un poco de la actualidad del equipo. Muy buenas noches, los Charruas desde 23 años tenemos el equipo, es un club que se ha categorizado por ser uno de los equipos más constantes en el torneo. En el Señor Master llevamos 10 años, hemos ganado 19 títulos y en esa estamos. Eso es recreativo para los viejitos. Pero qué bien y qué interesante, es un equipo con mucha trayectoria, con mucho recorrido. ¿Esta es la única competencia donde Charruas Fútbol Club se hace presente o también están compitiendo en otras categorías? Nosotros tenemos el libre, tenemos los peladitos que son de 4 años a 13 años, que tenemos la escuela de fútbol también que se llama Charruas Fútbol Club. Y también participamos en Unipal y en el Señor Master a nivel municipal. ¿Cuál es la actualidad del equipo en este momento? ¿Van liderando la tabla? Contemos un poco a los televidentes cuál es la actualidad real del equipo en el torneo Señor Master. Los Charruas siempre ha sido un equipo que se ha categorizado, que siempre lidera en la lista el primer y segundo lugar. Edwin, seguiremos informando con las cámaras de Capsos TV sobre toda la actualidad deportiva aquí en Santa Rosa de Osos esta noche con el torneo Señor Master desde la Sintética Porfirio Barba Jacob.